Esta es la clave Goomba y Darwin son de Warner No lo sé, creo que sí Vale Uy, además teníamos misiones, claro Ser primero en utilizar un gesto Easy Expulter de veces a un jugador es desordenado por la parte superior de un mapa Easy Con Aria, sobre todo Implica 350 de daño en una partida Easy, todo con Aria, tío Vamos a saco ¿Cómo quién vas a jugar? ¿Con quién vas a jugar? Con Aria Ya tengo a más nivel, casi a más nivel Aria que Finn, eh Estoy orgulloso Estoy orgulloso Además que nos hicimos un loadout bastante guay Uy, mira, esto para esto, eh Para arriba Y está en castellano, siempre ha estado en castellano Lo que pasa es que estaba buggeado La niña psicópata, un poquito así, la verdad Pero me mola mucho como la han caracterizado Para que sea Para que sea de... Pues de esto, ¿no? De... Rollo cartoon Como el resto, ¿sabes? ¿Renta comprarse el pase de la pretemporada? Pues depende Si lo vas a completar Y te gusta lo que tiene el pase, sí Si no, no Si no vas a jugar al juego, no Vale ¿Qué juegas? Estamos jugando a Injustice ¿De dónde sale Aria? Aria es de Juego de Tronos ¿Qué nivel eres? 12 Si lo piensas, Nicole Watterson Sería un Shaggy 2.0 No sé quién es No sé quién es Nicole Watterson Hay como 16 personajes Y 4 son de DC Guap Y los que van a sacar De DC pueden sacar A patadas Nicole es la vaga de Goombard Pero es que no he visto Goombard Vale Hay que recordar un poquito Cómo se jugaba esto Quiero Daenerys Nah Uff Oh, mi tío Vale, vale No estamos muy allá, gente No pasa nada Fuck Madre mía Qué bestia es Aria A ti cuando quiere Fuck Intente salvarlo Ha dicho batea fin La Harley le sabe Vale Vale Madre de Dios Pero qué buena es Aria Por favor, tío Vale Y a Harley también La verdad Para tirar para arriba Yo también sé hacer eso Superman A toda potencia Soy una loba No quiero hacer esto Oh, Dios La Harley ¿Cómo? Finn Sí, tú aléjate, cabrón Tú aléjate Finn No sé que hagas algo, eh Joder Finn La madre que te parió, tío Y Finn se aleja Cada vez que me están haciendo Edgeward No lo entiendo ¿Por qué se aleja? Están los dos contra mí Haciéndome Edgeward Y Finn dice Me voy Que ahí es peligroso Claro, cabrón Ayúdame Ayúdame Finn Y encima se rendirá la muy rata Vaya rata, tío Con rata es la peña Estamos muy bien jugadas la Harley La verdad Qué rata es la gente, tío Dadle a la revancha Tened un par de huevos, hombre Bueno, a menos hemos hecho aquí Dos de tres Ay, hay que hacer el gesto, tío Es verdad Me entrenó el mejor espadachín Que jamás haya existido Finn y su mega cooperación La verdad, tío Pues aún así No hemos estado tan lejos de ganar Nos faltaba un stock De uno entero, ¿no? Pero bueno Finn estaba a cero Yo sí que estaba un poco tocado Y el título El título está justo debajo del stream Java Menos mal que las pregunta Ya lo sabes Estoy dispuesto para que los personajes hablen mal Ah, sí Lo activé Pero tampoco es que se pase eso Tampoco es que se pase Sí, hay palabras censuradas En la versión normal Y tiene una opción que las quitas Bueno, ahora lo miraré Pero no creo que eso sea muy allá Vale, este bug se me gusta, ¿eh? Hola Ok Ok No Joder Cómo me he dado En mitad de Tío, ese ataque de Finn No tiene puta lógica Adiós Ok A chupar la área Vale, yo también No pasa nada Joder Me metí justo ahí Pensé que podía cortarlo La verdad Pero bueno Estamos bien Buah, Finn A cero de porcentaje No, Finn Eso te tiene que haber dolido Que filipas Dios Dios, Dios, Dios Ya, pero yo estoy También a mal de porcentaje Uf Uf, si le he llegado a dar eso Adiós Vaya Spikes Que tiene también área, ¿eh? Vaya Spikes Tiene también área, tú Holy shit Pobre Finn Que lo hemos tirado a cero, tío Y se rinde la rata, tío Eso le ha dado a Finn Qué fuerte, tío O sea, porque En fin No es que haya cometido un error Es que lo hemos reventado Ay, mierda El puto gesto Se me ha olvidado otra vez Fingir 350 de daño Va a ser difícil Si todos son tan De papel ¿Has visto la tier list Que han hecho? Literalmente, Dani Han hecho 80 tier list Distintas 80 personas distintas Con 80 opiniones distintas O sea, la tier list Que han hecho Es cualquiera, ¿no? Yo puedo hacer una tier list Igual lo hacemos No lo descarto También te digo que Me parece que Están todos Bastante balanceados ¿Sabes? ¿Cómo se entra el sorteo? ¿Qué sorteo? Chechua Chechua ¿Qué sorteo? Me ha tocado con un Superman Que no sabe jugar Bueno, así funciona el juego Nuget De un mago El disco Está bug Está bug No salió el ganador ayer No lo dieron Me cago en la puta No dio el ganador Hijo de puta El mapa de Ricky Morty Tío Como me ha dado, tío Oh, lo esquivé En tu cara Hablando de caras Hablando de caras Me deja robar Bueno Nos están machacando Bastante bien Hija de puta Le he hecho mal He pulsado Yo he pulsado De saltar En vez de Batman ¿Qué? Oh, fuck Vale Ahí se va uno Ahí se va para arriba el otro Let's go, eh Nada mal ¿En serio? ¿Cómo te ha muerto otra vez ahí? La verdad es que sí, Batman Oh, Dios mío Oh, Dios mío La que me han hecho ahí ¡Batman! ¿Qué cojones? Joder, Batman Qué buena Qué buena esa, tío ¿Cómo? A chuparla A dejarle ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y Batman? Gua, tío El Batman tiene un internet Vamos El Batman tiene un internet Holy shit Que hasta me gustaba el mapa, tío Ha sido buenísima la frase Deberíais cambiar de área Digo, de aire Tío, qué buen doblaje tiene este juego Bueno, qué buenos diálogos tiene Eh, realizo una provocación al inicio de dos partidas Tengo que corroborarme, tío Voy a estar ya pulsando esto, ¿vale? Batman, por favor, tío Llama a Movistar O sea, no puede arreglar lo del sorteo Joder, pues no sé qué hacer Cada vez va peor el puto bote ese de mierda Vamos a empezar ¿Qué es la provocación? Un gesto Pam, 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 pam ¿Vale? ¿No aprendes, Quinzel? ¿Qué te pruebas a luchar con pantalones, Batman? Oh, shit, oh, shit, oh, shit ¿Cómo me ha dado, tío? Joder, de verdad, vaya No me puto No me creo que esos combos los hayan hecho a posta, la verdad Ok, ok, cuidado ¡Uf! Mierda, Batman, tío ¿Cómo te pueden estar echando todo el rato? Vale, a chupar Dios Te he quitado 40, 40 de porcentaje Nada más empezar, eh Cuidado conmigo Cuidado conmigo Mañana me va a dolar ¡Qué buena! ¡A chuparla, vámonos! Ok, muy buena esa Pero mira esto ¡Cuidado! ¡En toda la mollera! ¡Wow! ¡Me fui a Narnia! Pero está bien Estamos muy bien, eh ¡Qué le decimos al dios de muchos rostros! ¡Qué buena, Batman! ¡Uh! ¡Qué buena ha sido esta, por favor! Bainaria, tío 303, ha faltado poco, tío Me habrán dado el desafío, ¿no? Me habrán dado el desafío Joder, con el puto bloquear un proyectil, tío De verdad, ¿eh? Vale, ya está, así es mucho mejor Con el de bloquear un proyectil No se cansan, tío, qué burrada Ya es oficial, gente Aria es la que tengo con más... Por tentaje O sea, con más nivel Mira, estos dos van con un submines a saco, ¿eh? Pam y pam Vale, vale, no está mal Y este y yo aquí... ¡Ey! Está muy igualado todo esto, ¿eh? Pam, 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 pam Y el emote lo tenemos que hacer ahora ¿Dónde se puede descargar multiversos? En internet IQ ¿Para llamarte IQ tantos números? Esa pregunta carece de IQ ¿No? Oh, Dios mío Por favor Uf, lo que ha faltado aquí, tío ¿Cómo? ¿Me lo ha roto? Harley Quinn, fuera No sé yo, ¿eh? Batman Ah, qué cabrona la Harley, tío Muy bueno, muy bueno Muy bueno ¡Qué bueno, Batman! Let's go Es que que te enganche la espalda El puñalito ese, tío Es básicamente un Es básicamente un Te vas a recibir un hit Y no puedes hacer nada Para evitarlo, tío ¿Sabes? Vale Yo voy a pegarle a la Harley, ¿eh? Hombre, maná aquí de Yo voy a estar corriendo y tal Pues tómate, golpeo, tío Es que vaya combustible, tío ¿Ves? La Harley ya está igualada Uf Ya voy, ya voy Me quedo solo aquí, ¿eh? Como me mola, como me mola, tío Lo ha hecho muy bien, Batman, en esta, ¿eh? Se la ha sacado bastante Se la ha sacado bastante 338 por poco, tío Ahora han jugado todo muy bien Me quedé sin tostas, tío ¿Hice el gesto o no? Como quien vas a jugar Nice, uh Stavey, no es Subday El que no es Subday Dani Es que va siete ataques Ganados partidas Con un personaje de clase tanque Oh, fuck Probamos un Superman ¿O qué? Lo daré todo El mensaje lo preparaste a... Eh, ayer el qué ¡Susperman! Un poco sus, la verdad A lo de los clips Vale, vale, vale Paraba Papam Eh, hiper, me está hablando Vamos a empezar Me recomiendas jugar al multiversos Con mando o con teclado Te recomiendo jugar Con lo que más cómodo estés tú jugando Vale, a ver Uy, uy, otra vez este, tío Let's go Superman vs Superman, ¿eh? ¿Cómo? Me ha dado Oh, Dios Eso es duro, ¿eh? ¿En serio? Cero prioridad Para la Variant Lo he parado, ¿eh? Qué buena ¡Qué buena! ¡No! Joder Dios, 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 Dios Uf, si lo llevo a saber que saltaba tanto ¡Oh, me ha pillado, tío! No me ha parecido justo eso Guau 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 Encima lo trae Guau 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 ¿Qué? Además con Moves Bunny creo que no combina muy a ella, la verdad ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No lo puedo atapar, tío! ¿Qué cojones? Bueno, estamos en la mierda ¿Estamos en la mierda? Ah, hasta luego Nada, ya está, nos fuimos a la mierda ¿Cómo? Tío, lo que aguanta el puto gigante de hierro Y se ríe Y hacen BM, ok, vale Pues BM, no pasa nada No pasa nada, gente, han hecho BM ¿Sabes con quién va bien el gigante? Y se rinde la rata de mierda, tío ¿Pero por qué la gente es tan picada? ¿Por qué la gente es tan picada, tío? De verdad El cabrón Y se rinde, tío La peña es muy picada Cazos, muchas gracias por los 10 meses tacos de resumen Tío, no seáis picados Jugad la revancha No seáis picados Tío, yo he jugado antes con un tío Que no ha hecho un huevo Y le he dado al rematch Y le he dado al rematch No seáis picados, tío Qué fuerte, tú Vaya llorones Están hechos unos llorones, tío No, no Es que hemos perdido una partida ¿Cómo vamos a jugar otra? Pues jugándola con un par de huevos Aprendiendo a jugar, tío Mejorando O solo le das rematch Si tienes asegurado que puedes ganar la partida No, no Dale rematch, hombre Ten huevos Guay, tengo que ganar dos partidas con Superman, tío Espero que no sea el mismo Bugs Bunny Yo ni tengo multiversos ¿Y qué tiene que ver eso? No lo tienes ¿Por qué no te sale a la polla si el juego es gratis? Yo ni tengo multiversos Mientras yo siga en pie Cuenta conmigo ¿Cómo TAS? ¿Dijiste TAS? ¿TAS? Hay que probar a TAS A ver si no está Si ahora no Requiere un poco de manos Para jugar 5 GB en PS4 Sí, más o menos Pesa lo mismo en todos los lados Doble Superman Nos van a machacar Wow 1800 expulsiones ¿Pero cuánto jugó este desgraciado, tío? Vaya matchmaking tiene este juego, eh Te lo digo 230 victorias, vale Pero 1800 expulsiones, tío Lo veo feo, eh Hablo YouTube y me sale el vídeo de Steve Que me da ansiedad Está guapo, eh Ya se ha subido, ¿no? Ya está subido Sí, vamos a machacarlos Sí, hombre Vete, vete Vete lejos Tú vete lejos No sé que estés aquí No sé que estemos en la misma partida, eh Wow, tío Es que tengo Menos prioridad que nadie, tío Ayúdame, cabrón Hijo de puta, tío Y se queda mirando Menos mal que el otro se ha muerto Vaya Menuda sorpresa Venga, a menearse ¡Bum! Dios mío Vaya spikes que nos están haciendo, tío Vale Ya me he enfadado Ojo con los tobillos Por favor El lebrón este, tío Si no leo mal Te dije en el anterior Resub que te trolle aria Pero de eso ya se está encargando tu compa Disfruta ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya paliza Nos acaban de pegar, chaval Voy a pillarme aria Por si podemos hacer algo Pero yo creo que se va a rendir el compa Muchas gracias NHM por los 19 meses Tacos de Resub, tío Madre de Dios El edgeguard que nos han hecho ¡Qué bastada, eh! ¡Qué bastada, tío! Se rinde Porque es una rata La peña si pierde aquí Se pone a llorar ¡Es que me han machacado! ¡Jopi! ¡Es que así no quiero jugar! Si me van a ganar Para eso no juego Pues para eso no juegues online, tío Para eso no juegues online Para eso juega contra bots Te ponen los bots Al mínimo de dificultad posible Y te pones a jugar contra ellos, tío Pero no entres online para eso ¡Qué cagada es la peña! Te lo juro, tío Te lo juro, eh Hostia, a ver A ver Hostia, déjame Dándole un audio a... Y perdón Vale, están haciendo aquí el roleplay, ¿no? Victorias de fin 0 Mágico 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 Así son todos mis compañeros Al perder la primera Me jode porque ganamos una partida, tío Y enseguida le... Le dan rematch ¿Sabes? O sea, cuando yo gano la partida Todo el mundo le da rematch, ¿no? Mi compañero incluido Pero si pierdo Mi compañero es como Ay, no Es que hemos perdido Es que volver a jugar Para perder, tío Pues sí Si volvemos a jugar Y volvemos a perder Pues hemos perdido, tío ¿Qué pasa? Es un puto videojuego, ¿sabes? No te has apostado dinero Además que perder Ya has perdido Tío, de verdad Aunque te juntas No me había dado cuenta ¿Cómo? ¿Cómo? Uf Uf Adiós, amigo Madre dios ¿Cómo me voy a hacer eso, eh? Venga Ahí estamos Que buenotas Uy Lo que acabo de decir, gente Perdón No quería decir eso Lo juro Solo me ha impresionado Dios Dejenme en paz Dios, 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 dios Mucho escudo Roto Nooo Hola, Finn ¿Dónde te sentaste? Oh, el Finn se rindió ¿Pero por qué? ¿Por qué? Finn, tío No, no, tío Se ha rendido ¿Por qué la gente es tan picada En este juego? Nooo 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 Tenemos que ir llenada, tío ¡Míralo, míralo! Madre mía Qué picado, tío Qué picado, tío Increíble Tenemos que ganar otra con esto De todas formas Concepcionaré Vale, ya está Buf Uy, esa Wonder Woman Como me mola ese traje, tío Como me mola ese traje, tío Como las películas Es brutal, eh Las películas de dibujos No la peli de Wonder Woman Perreno Yo soy el multiversus ¿El perreno? ¿Qué va? Perreno, va Va Ey, Inu A ver No me creo que me haya tocado Con Superman Fanbolleando, eh Dios mío Esta sabía yo que me iba a dar miedo Se la lié Se la lié Lo siento, Shaggy Solo puede haber un super Humano aquí Un meta-humano Por Dios, Shaggy Ya vale Me si No le he dado No quería hacer eso, tío Pero vale Ahí vas Uy, casi Vamos muy bien, eh Exacto Oh, Dios, me pego entre los dos Joder, qué lento es Qué lento es Me están reventando, eh Vale No, tío No puede ser Por favor, tío Han tenido siete minutos para estar pegándome mientras yo estaba fuera, tío Ay, Dios mío Tengo once horas jugadas en el multiversio, me alegro, tío Me alegro, yo tengo treinta y pico Pero qué quiere decir eso Dorkan tiene setenta y algo Qué, qué Dale, tío Vay, no seáis cagados Vale, esta vez vamos a pillarnos a Aria, tío Y vamos a ir a saco a por ellos ¿Cómo quién vas a jugar? Hora de clavarla por el extremo puntiagudo Pararán, parararán Jake Ah, serán los otros Jake lo intentó lo mejor posible Bueno Pa, 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 pa A ver Esa Wonder Woman Es que es dura, eh La cosa es que Aria contra Wonder Woman y Shaggy Tampoco es contra quien mejor va Pero sigue siendo Aria, tío ¿Sabes? Jake, por el amor de Dios ¿Quieres pulsar el botón? No pulsa, eh Jake está de peca Hombre, Mini Bassman ¿Has leído lo que te dice el bot? Seguramente no Porque si no, no estarías preguntando eso Es como un detector de quién lee las normas y quién no las lee Mini Bassman nos hace un ejemplo A ver Uf, este mapa, tío Uf, este mapa Como en Shaggy No, no, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Shaggy! ¡A chuparla! ¡Vale, muy buena esa, Shaggy! ¡No he podido! ¡Ay, sigo vivo! ¡Me cago en mi vida! ¡Colpa mía, colpa mía! ¡Hola, hola! ¡Madre mía, Shaggy! ¡Sharia! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Me he cargado tres Spikes, eh! ¡Hostia, cómo me muera Aria, tío! ¡Me ha hecho 1.99 de daño el perro, eh! ¡De nada! ¡Dale, Márquez! ¡Márquez! ¡Pero si no acepta la revancha hemos perdido! ¡Márquez! ¡Si no... Vale! ¡Si no acepta la revancha, tío, hemos perdido! ¡Así funciona este juego! ¿Sabes? ¡Hombre, por favor! Vamos a seguir con Aria para reventar un poquito Menos mal el Márquez, pero el Márquez se está tomando su puto tiempo, eh En... En... Todo En todo Está ahí a su ritmo Creo que Shaggy se va a cambiar Ah, pues no nos sigue ahí Este es... Stick with Shaggy, está bien Yo siempre acepto Es que siempre hay que aceptar, tío Si no aceptas la revancha Y tu rival sí la acepta Has perdido ¿Sabes? By the way, la que se ha cambiado es Velma Se ve que Wonder Woman al 14 no era su main, eh Cuidado Presta un poco de esos 7k de oro La verdad es que no sé en qué cojones gastarlo Porque todas las skins valen lo otro, ¿sabes? ¿Sabes? Vamos a empezar Tío, el Márquez este va... Le está costando aceptar cosas Solo tiene que pulsar un botón Y le está costando Los diamantes esos, ¿cómo se consiguen? Con dinero Nada por aquí Nada por allá Flipa con el palo que te vas a llevar El dolor entre dos o cajas Dios mío, es que ya estamos con... Ya estamos con el Bullshit, tío Híjale... ¿Cómo puede ser que no le haya dado aún, tío? Dios mío ¡Primer galletón! Ok, estoy mal, eh Me están... Me están haciendo un focus, tío Tremendo Vale, buena Shaggy Ah, mierda Por favor Te hemos cortado el S, ¿no? Tío, de verdad Que nadie le está atacando al otro, eh El cabrón ¿Cómo puede ser? Hijo de puta, tío ¿Por qué lo has tirado hacia arriba? Y lo tira hacia arriba, tío El cabrón Ay, el perro, tú Vale Vale Wow Se han abierto las dos Vale No El puto perro Ah, en fin Se ha intentado, gente Se ha intentado Ha sido buena partida A ver El perro igual No sé qué juego estaba jugando Pero bueno Está bien El perro, tío Qué cabrón Qué mal lo ha hecho Qué mal lo ha hecho, tío Grupo formado, sí, hombre ¿Tienes pensado probar mods? ¿Mods de qué? ¿Cómo se descarga el Apes vs. Helium? Pues lo buscas en Google Pues lo buscas en Google Y te lo descargas Facilito Mierda le daba con Aria, tío No era con Aria Tenía que jugar con Superman, tío Del multiversus Del multiversus no hay mods Así que la respuesta sería no Hay mods donde cambian a Lebron Y le ponen a Cell de Dragon Ball Por ejemplo Pero, gente Que no le voy a poner mods a este juego Que se acaba de salir Gente Acaba de salir el juego No me voy a poner eso ¿Sabes qué sacaron a Rick y Morty? No, tío No tenía ni idea De qué iban a sacar a Rick y Morty Me pilla por sorpresa Joder ¿En serio, tío? Cabrones ¡Guau! ¡Guau! ¡Uh, el cabrón! ¡Pero cómo puede! ¡Madre de Dios! ¡Cómo me la ha liado! ¡No pintas nada en el campo de batalla ¡Pero qué cojones Shaggy! ¡Hostia, el Shaggy! Este es muy bueno, ¿eh? No es bueno Es muy bueno Dios, ese ataque lo tengo ya ¡Hastadísimo, eh! ¡Me la esquiva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Bah! No sé ni cómo haya goy Sí, pero vamos perdiendo por mucho, tío Tío, porque estoy solo Es que, es que porque estoy solo, tío Es algo que no... Es que no, es algo que no entiendo, tío La próxima vez tendrás más suerte Porque están los dos pegándome una paliza, tú Va, mira, este Bugs me cae bien, tío Solo no, solísimo Pero, claro, es que entiendo que el Bugs Tiene que lanzar su mierda Pero, tío, si están los dos encima mío No vayas lanzando ahí A ver si le doy desde el otro lado del campo Cabronazo Deja un lobo vivo Y las ovejas nunca estarán a salvo Pa, 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 pa Po, RL Me gusta ese... ¿Qué quiere decir PoVRL? Pero no te ibas a cambiar para Superman No, si no vamos perdiendo de paliza el RKS Igual que antes estábamos perdiendo con Superman Y me he cambiado a Aria Pues ahora que estamos perdiendo Me voy a quedar con Aria No voy a... No voy a pedir una revancha Para jugar con un personaje que se me da mejor, ¿no? O sea, que se me da peor Me gusta ese Bugs No entiendo el meme Esa nos va, la verdad ¡Joder, tío! Pero ese... ¿Cómo puede? Por Dios, tío Yo ya estoy en la mierda No, y ese siempre me da No, que mierda Me he confundido de personaje Estaba mirando al Tom La cague Dios mío, tío Que si le he pegado yo con la espada Es que... La prioridad Por Dios ¿Cómo puede ser que no le esté dando ni una? Por Dios, tío No, si ya estoy aquí en la mierda Por si acaso Estamos los dos un poco en la A7 Bueno, los dos no Yo ¡Fuck! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Ah, bueno Vamos bien, ¿eh? ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Cómo me ha dado eso, tío? ¿Cómo me ha dado eso, tío? Yo luego nunca puedo hacerlo Vale Te voy a pegarle el bug, ¿eh? Es que al final Si somos dos contra uno Ahí vas ¡Qué buena! ¡Qué buena, Tom! Al final Si el otro solo va a estar Huyendo Machacas al bug En un momento, tío Le he subido el porcentaje El 70 Ya tenía más porcentaje que yo, ¿sabes? ¿524 de daño el Tom? Y se rinde la ra... ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Nada, se rindió, tío Explicación Ah, me gusta ese bug Vale, entiendo Pero, pero Es que lo del pop Lo usáis muy mal, ¿eh? No le sabéis al pop, tío Es increíble Mientras yo siga en pie Cuenta conmigo Areas to mine, supongo Le doy miedo ese, Tom Ya ves, ¿eh? Pam, para, pam, pam Yo activo el lenguaje maludulo Igualmente los personajes Reconcholis Hombre, no esperarás No esperarás que Shaggy diga Me cago en la puta, ¿no? Batman puede decir algo así Batman, Superman Pero Shaggy Obviamente va a decir Reconcholis Vale, Alex West, tío Ya lo sé Y seguro que eso es súper fácil de hacer Seguro que eso En una batalla online Lo haces y te sale Y ganas todas las partidas, tío Es que Veis un puto vídeo, tío Y os volvéis Tontos Ahí todo el mundo Pero es que está esto Es que está Gente Por favor Tío Es que es la hostia Además que después del Del Nerfeo No creo que se pueda Eres más poderoso De lo que pareces ¿Verdad? Oh, por Dios Oh, por Dios El combo del Lebron Con el otro, claro ¿Qué tal ayudar? Perreno, tío Es que Es que ¿Te puedes creer Estas personas, tío? A mí me cuesta Me están pegando Una paliza entre dos, tío Y el perreno Intentando lanzarme El gancho Perreno, tío Por favor Es que no puedes quedarte Ahí haciendo eso, tío Ni siquiera Había saltado, cabrón Oh, qué cabrón Que yo lo he hecho Tío, cómo esquiva, eh Me han enganchado De ese y todo Pero ya ¿Para qué, no? ¿En serio? ¡Ojo! ¡Ahora no lo miro, gente! Muchas gracias Esterix Por los seis meses de atacos De Resu Guay, ¿en serio? ¡Qué buena! ¡Eh! Yo también quiero eso Vamos muy bien, eh Bueno Vamos Tío, de verdad El cabrón del Lebron Tiene prioridad en todo, eh ¡Tiene prioridad en todo! Que es que yo no puedo hacer otro ataque Con Superman, tío Es asqueroso Por favor, tío Y tú ahí mirando, tío Es que No le puedo pillar Oh, shit Me ha salvado el propio Fincro Gracias Gracias ¿En serio, tío? ¿En serio? Ha sido un error ¿Va a ser? ¿Ayudarme? ¿No? Tío, de verdad, tío Ese ataque No puedo dar Ni uno Vale, fuera Fin No, qué lástima Qué lástima, tío Al final del perder No he jugado bien, eh Solo que al principio El cabrón me ha vendido Un poquito Un poquito Ajá Puto Fin, tío No puedo jugar con Superman, eh Es horrible Igual juego con Wonder Woman Superman es Me empieza a parecer El peor personaje De todo el multiversus, tío Claro, si no ¿Por dónde, Aria? ¿Qué ibas a hacer? ¿Clavarla por el mango? Vale O sea Han jugado súper bien Estos también, eh Es que el perreno, tío Es Joder Quita mucho daño y tal Pero mientras te están pegando a ti No puedes hacer nada Te están machacando, ¿sabes? Y tú estás ahí Y el perreno está en plan Me voy a lanzar bolitas de fuego ¿Sabes? ¿Qué piensas de Steven Universe? Pues que existe A ver Qué mapa era No me he fijado, tío ¿Qué te pareció? El nerfeo a Taz funciona Pues sí Pero me pareció demasiado Ahora Taz es el Igual el peor personaje Te has quedado así Y tú también, eh Oh, Dercorn ¿Cómo mola, tío, esto? Joder Joder, ¿en serio? No paran de esquivar Metió Vale, buenísima Oh, Dios Tío, cabrón Estaba lanzando un ataque Va, yo sigo aquí Esto fue No puede ser Holy shit Que bueno, perreno Cabrón ¿Por qué me tiras para atrás? No Porque no fui hacia él No lo entendí, tío Quiero volver a la pelea Ahí va el perro Me mata Me mata, perro No Por Dios, tío Vaya guambo ¿Cómo me acaban de hacer ahí? Me tiro a los dos ¿He tirado a los dos? Si o vas todo eso, eh Los combos de área Son los mejores, tío A ver, me parece muy satisfactorio Cómo suena, ¿sabes? El ¡Wish! Hizo los emotes del canal Clica en el emote Y lo sabrás Salopan Se me pone siempre peñabuena, tío No puedo No puedo Jugar tanque Han lanzado una Un rayo de fuego súper vasto El perro de noeste Lo que pasa es que lo lanza desde la otra punta del campo Y yo estoy ahí recibiendo hostias de ambos Pero como con área soy más ágil Pues me puedo Me puedo defender Uf Pam, 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 pam Vamos a empezar A ver Hora del partido Vamos, rápido Uh, qué bueno es, eh ¿Cómo? 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 Madre de Dios Qué asco da área, tío Mira eso Mira eso Vengo aquí y hago Y te pego Y ahora te tiro eso y hago Oh, mierda Qué bueno Qué bueno Ajá No, fallé todo, tío Vale, tenemos aquí esto y tenemos aquí Pum 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 Qué bueno es eso, tío Vale, ya era suficiente, ¿no? Ya no podía aguantar más Este no será mi fin ¿Ha dicho fin? Ja, ja Ha dicho fin, gente Este no será mi fin Por eso lo matamos Uf Me ha caído bien el perreno al final Pero ya está Pero ya está ¡Ey! Nuevo algo de área desbloqueado Me lo voy a equipar, eh Porque ahora mismo tengo un tag feo, tío ¿Cómo vas a jugar? ¿Me has jugado? Ah, me lo marca aquí Fíjate Daño 87.000, ok Aria Stark Vale Vamos con Wonder Woman, tío Creo que va a ser mejor Para desbloquear esto Taz Aria God Sí, pero la En verdad esto no era de Taz Es de la beta Taz Alpha Es de la Del Alpha Que probamos la Alpha, ¿no? Boom, 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 boom Ojito, eh A ver Me voy a poner aquí ¿Qué tienes tú? No tengo yo cosas que tú tengas, tío Vaya mierda Me voy a poner esto, claro Y... Esto sí que lo necesito Y lo otro es un 100 ¿Qué es esto? No, esto me sirve, tío Se va Me sirve, me sirve Niveles con Aria Somos 14 Dos Supermans, eh Da un poco de miedo A ver Será un momento Perdón, perdón Ya estoy Joder Por Dios, tío Por Dios Este mapa para el Madre mía La que acabo de hacer ahí, eh Vale Me estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Al cuchillo de Aria, tío Y esto no mola demasiado Qué buena Qué buena sea, eh Hijo de puta Cómo lo ha hecho, tú Qué bien lo ha hecho Esta vez nada me detendrá Oh, Dios Ojo con la cabeza Vamos a usar a esta, tío Eso se había acabado Hace siete años Oh, qué asco Parece que no soy Invencible del todo Esto no se va a ir Sin perder, tío O sí Qué fuerte de verdad, eh Oh, Dios mío Mentira Qué buena, Shaggy No No Hombre, no Dios mío Qué buena, Shaggy No sé cómo se hace El especial de esta, tío De verdad, eh Nah, ya muero Cuando Wonder Woman Llega la carga esa ¿Qué tengo que hacer, tío? Aún no lo sé Me estoy cagando de risa Más input lag No, por Dios Muchas gracias, Yared Por esos 50 bitardos, tío ¿Qué hacemos contra Superman y tal, tío? Yo creo que esto podemos hacer Vale A ver Mario no es que se esté gustando, eh Lo del Mario El mapa de Rick y Morty sale solo, gente Yo no lo elijo Plataformas de arena celeste Lo habrán activado hace poco, eh Pam, papapapam, pam, pam A ver A ver, el otro mapa era muy bueno para estos dos, eh Que nos acorralaban ahí y nos reventaban Parabaram, parabam, papam Por cierto El próximo vídeo para el canal principal, gente Es el Lego Batman Ese vídeo está de guapo, chavales O sea, ya lo veréis Es una puta pasada, eh Creo que voy a volver a subir esto Un momento No, el otro día dijimos que la cámara esta Como mejor aquí arriba, tío Tapa menos ¿Cuál es el peor matador del cuello? ¿Por qué la bat cueva? ¿La bat cueva y la mansión qué? Dios, Dios, Dios Por favor Por favor Por favor, tío Qué asco No puede ser lo que me ha dado ahí ¿Cómo puede ser? Por Dios Por Dios, el gigante de hierro, tío Oh, joder, qué bueno Por Dios, el gigante de hierro, tío Pero si, pero si ni siquiera me estaba viendo el cabrón ¿Cómo me ha dado esos toques? Vaya combo asqueroso, eh ¿Cómo me ha dado? Ahí vas No puede ser que siga vivo, tío Vale Te vas a la mierda, ¿no? Vale No tengo nada para comprar Pero bueno, mereció la pena Sin misterios Ha dolido Uf A ver, igual puedo hacer Aprovecharme eso, ¿sabes? Va, en serio, tío Qué cáncer, tú Qué cáncer La que nos han metido, eh Ahí sí puedo jugar Tío, tío Quiero ganar una de tanque Pero es que me da mucho asco jugar con tanque No me gusta en nada Ni uno, eh Igual puedo jugar Coño, ganar con tanque Venga A chuparla Ganar con tanque Ya está Doble tanque Nunca nos tirarán Pero tal cual, eh Es una bastada eso Es una bastada lo del doble tanque Pero bueno Está bien, está bien Vanos gana No sé qué quiere decir eso Más pendejo que el que se compró Wonder Woman en el multiverso Y después hizo el tutorial No entiendo El gigante de hierro con el salto hacia abajo es el nuevo Taz Nada que va Para nada, para nada Hostia, cuidado, eh Finn es que tiene mucha prioridad con nosotros, tío Joder ¿Por qué, tío? El puto bug Si te tocó la beta ¿Tienes el juego gratis o te lo tienes que comprar? Te tocó la beta El juego es gratis, gente Yo no sé De verdad El juego debería llamarse Juego gratis multiversus Porque no os entra en la cabeza Que el juego sea gratis Luego estoy jugando a cualquier otro juego El Isaac, al Celeste El juego es gratis Pero este juego asumís que no es gratis Y preguntáis otras cosas que no tienen nada que ver Pero el juego es gratis O sea, no entiendo A ver qué tal el este Mierda, es el mismo equipo de antes Este es un mal mapa para esto, eh Guau, 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 guau Por Dios, tío Superman ¿Un poquito de ayuda o qué? No, no Qué cabrón el perro, eh Le sabe lo que está haciéndose Por Dios, no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío Qué buena Ahí vas, perro Eh, se ha bugueado esto Que flipas Se ha bugueado esto Que flipas ¿Veis esa vaina? No Vale, vamos bien Vamos bien Por favor Por Dios Por Dios Por Dios Creo que tengo que usar más Lo de los tornillos, tío Ahí vas, perro Superman Superman Dios mío Tú La que me han liado No he podido hacer nada Uff Ah Ah ¡Oh, no! ¡No! ¡Uf! No me lo puedo creer, hemos ganado esto, gente Ya no tengo por qué jugar el gigante de hierro nunca más ¡Gracias! ¡Holy shit! 450 de daño, tío ¡Superman! ¡Superman! Si no, perdíamos, tío O sea, si no, perdíamos Vamos a ir con Arya, eh Que vaya puta mierda Vale, mañana completaríamos el pase En el sub-D ¿Te gusta el granate? Pues no mucho, la verdad ¡Uf! A ver ¡Papá! ¡Oye, se ha puesto a Superman, eh! ¡Cuidado! Superman y fin ¿No te gusta el gigante de hierro? No, tío, es demasiado lento Demasiado daño que come Para dos ataques potentes que tiene No me gusta, no me gusta, tío Vamos a empezar El granate es un color bastante feo, ¿verdad? Y como personaje, ¿qué tal? Como personaje ya tal, ¿no? Tío, eso Eso es legal Como el viento Madre mía Mierda ¿Cómo puede ser que me hayan esquivado Todo? ¡Súperman, cabrón! Es que de verdad, tío Han estos siete años ahí para pegarme Y tú No has hecho nada, cabrón No lo es, la verdad ¡Uf! ¿Va en serio? ¿Me he perdido ahí? Vale, ahí vas Vale, no pasa nada Es que este techo ¡Qué buena, Superman! ¡Uf! Mucho mejor este que antes, ¿no? Me manejo un poco mejor El Superman está amparado Es que, tío, está loco Pegándome a Superman ahí Cargando el puño Que voy, que voy, que voy, que voy Cabrón, ven antes Ven antes, ¿sabes? Su Superman me mataba Al 70% Súper vasto, eh Súper vasto, tío Grupo formado No quiero Nada, hoy no llegamos ni de coña Si completásemos esto, sí, obviamente Pero esto es que son Conecta 200 ataques cargados del todo Es que hay que... Bueno, esto con Ariel lo estoy Haciendo bastante bien Pero joder Es un poco cabrón, la verdad Una chica no tiene nombre Una chica sin nombre, gente ¿Mañana jugaremos un poquito con subsa? ¿Esto o qué, no? Sí, sí, ¿no? Yo lo veo Yo lo veo Pa, 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 pa Maña... A ver, a ver Mañana... Acabaremos a las 8 Porque Vamos a... A celebrar el un año de One Piece Day ¿Vale? Acabaremos a las 8 Entonces De 4 a 6 Seguramente estuviéramos jugando algo Con gente Ya, el que sabe, sabe Entonces Igual empezamos a las 12 ya Directamente jugando con subs, tío Jugamos un poquito por la mañana al Fall Guys Luego jugamos un poquito A este Paramos y jugamos al Fortnite con subs Por la tarde, tarde ¿Os parece? Un año de One Piece Day, eh Tremendos Además que la saga que viene De One Piece es espectacular Madre mía Casi la tiro de una, eh No, hombre Superman ¿Qué cojones? Vamos a tener que hacerlo Por lo visto Extremadamente bien Por Dios No le he pillado Dame tu cara Dame tu cara No Más profundo Más profundo Que las espadas El dadito Superman Mal, tío No quiero enfrentarme a ti, Dayana Por eso te estás tirando al suelo, ¿no? Tiene sentido, la verdad Esa ha sido culpa mía Pero bueno Vamos Joder Superman ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Bien Qué cabrón Qué buena Qué buena, eh Superman Cuidado ¿Cómo ha hecho eso el cabrón? Tío Tío Superman Por tu padre No Uf No 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 puede ser que hayamos ganado esto, Superman Pero qué cojones Qué cojones, Superman Cómo hemos ganado esto Vaya remontada tremendísima, tío Vaya remontada tremendísima, tío Vale Buf 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 No tengo, no tengo palabras, tío Holy shit Estoy flipando Doble gigante de hierro Ganan gracias a eso Quedándose a dos golpes cada uno de morir Y perder Procede a ganar No revancha Entonces perdieron Entonces no ganaron Entonces no ganaron, gente Si no aceptan la revancha Y tus rivales sí No has ganado Has perdido esa partida Buf Vale, siguen con los mismos Bad Cueva Nice Vale Bad Cueva Igual para área El techo es muy Bajo Pero bueno Está bien Pero me bajan Ranking de área ¿Ranking? ¿Qué ranking? ¿Tú tienes las ¿Tú tienes ranking? Ah, vale En plan top No sé cuántos áreas ¿Eso dónde se ve? ¿Dónde se ven los rankings? Madre mía Empezamos bien, eh ¡No! 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 Dios Buf, fin Es ese combo, tío Ese combo es por lo que me gusta tanto a Aria ¿Dónde vas? Uff, ese ataque de Finn es por el que empiezo a odiar a Finn, la verdad Pues bueno Bueno, está bien, ¿no? Hice lo que pude Joder, siempre Es que puedo salvar a mi compa, tío Es la polla Tío, ¿qué pasó aquí? Madre de Dios Nah, estamos muy bien, ¿eh? Adiós Esta ha sido muy clean Esta hay que admitir que ha sido súper clean para mí, tío 29 de vida que me he quedado 421 de daño De nada Superman por el carrito, la verdad De nada, ¿eh? Como grupo formado, tío Qué pesados Era una forma para rechazar directamente los grupos, tío Vamos a ver las opciones Bueno, primero aquí Lo del lenguaje me lo quité ¿Dónde está, tío? Esto no es Audio Mod streamer Coño Ah, pues, va Esa música tiene copy Nada Mala suerte Toda la música Que tiene audio ¿No? Gráfico No En línea Agrupación Automática Con compañeros Fuera Invitaciones Invitaciones a grupos Amigos Solamente Bien Europa Matchmaking Multiplataforma ¿Y dónde estará lo otro, tío? ¿Dónde estaba lo del lenguaje? ¿No era aquí? Ah, lenguaje explícito Pum, pum Ya está Eh, digo Creo que no lo llegué a activar Lo vi y no lo activé Porque entró en partida Te voy a doler la espalda Es que vaya carrito Que le hemos hecho, eh Quítate la opción ¿De qué napo? Batman nivel 23 Venga Y un Tom con 104 Bueno, no son tantas, la verdad Y el Bugs Bunny tampoco 180 Estos dos Bueno, mi Batman Me da miedo, eh Este es el Para mí este es el dúo más guapo De todos, tío Porque me pega tanto Que Batman haga equipo Con Arya Stark Me pega tantísimo eso, tío Aunque Arya se cine Me da igual, tío Arya hace lo que Batman No puede hacer Ok, Nisus No te tiltes mucho ¿Te imaginas ahora? Shaggy ahí en plan De hijo de puta Te voy a matar Te voy a arrancar la cabeza Y luego beberé tus órganos ¿Sabes? Algo así Por activar el lenguaje explícito Eso me dice a mí Pues no Es un conejo Nueve mesesitos ya Y solo vengo a decirte El que no está suscrito A este canal No sé a qué esperar Bueno, fuera Spam Muchas gracias Por los buenos momentos Vamos a pillar La cara de alguien No Mierda Qué mal, tú Pueblo mío Qué bueno Batman Let's go Dios Gracias vale no le di ah, le he robado la cara dos veces vale, lo he hecho muy bien pero no pasa nada porque hacemos asa ah, que no lo ha matado nada, estamos bien, estamos bien hombre claro, estamos ganando eh, el Jerry no se muere adiós yes, el mejor dúo, gente ah, lo hemos hecho guay, eh esta mejor frase también dale Batman, no seas cobarde bien, bien que si no perdíamos, tío bien, 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 bien confío en este Batman, eh me ha gustado, tío me ha gustado lo he hecho bastante fino, la verdad pa-pa-pam-pam lo que pasa es que jugar contra dos magos da mucho asco, la verdad no sé por qué han tenido que hacer la clase de mago, tío supongo que para eso, ¿no? para hacer personajes que spameen cosas pero me da un poco de cáncer hostia, pues estaba en nivel 20 y nivel 15, eh hostia, ese mod está guapísimo de Jinsei, que guapo, Yuli está guapísimo vamos a empezar qué bueno ese mod tiene Jinsei clase mago para personajes como Gandalf, Harry Potter claro, supongo para lanzar mierda es que, es que iban a ser brawler nah ¿te imaginas? vaya, vaya, vaya pero si es la mismísima princesita de Invernalia pues si lo soy jaja jaja Batman, necesito ayuda buah, qué bien lo ha hecho ese Bugs es que este este mapa les beneficia a ellos que flipas, la verdad qué bueno Batman que rabia vale ha dicho ha dicho no me lo puto creo madre de dios cómo me ha tirado es que este mapa les beneficia tantísimo tío ojo eh ojo eh mierda Batman que te ha parecido eso Batman te ha molado te ha molado oh qué buena cómo se la he liado tío le he quitado prácticamente 100% brutal tremendo nos dañemos unas cuantas más holy shit qué bueno eh cómo me muera Aria tío qué guapa está eh me flipa jugarla tú este tío dos mensajes lleva aquí ocho tío se va a llevar un vareo a ver si se lo quito está guay eh ha estado guay tío me mola mucho jugar con Aria es súper divertida de jugar es que esas kills que hace casi sin porcentaje qué burrada tío vale vamos a empezar pero esa es kills tiene un contador de ataques esquivados esta tía ha esquivado tantos ataques como yo kills creo no nos fiamos demasiado pero va el botón es muy chulo me he visto obligado usando esta guapísimo oh va 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 que empieza el rock pero en serio dios mío dios mío el porcentaje que le hemos construido a este tío ha sido una bastada y te vas a la verga no si te vas a la verga para abajo para abajo no qué cabrona qué bueno tío cómo adiós salieron no muertos sale es hora mira lo he recuperado pero pero lo matamos me encanta dejo una tarta aria cada vez tío para que se la coman porque sabe dónde se sientan ves esta esta lo ha hecho bien tío bueno ahora me mata no pero esta lo ha hecho bien uff no le da no le da no buenísima muy bien colega no sé si ponerme de narrador a la aria tío estaría guapo una chica una chica no se deja impresionar por el infame shaggy el infame shaggy eh hostia la que le hemos liado al principio al gigante de hierro pfff hubo ct de multiversos mágico espero que me haya explicado cómo se ataca tío hostia casmacho tío primera vez que me hacen esa broma menos mal que ha venido aquí tu primer mensaje a poner la broma quemada menos mal tío ah nos explicó cómo se activa el lenguaje explícito buenísima cosa que hemos hecho hace un segundo superman eh se ha cambiado un superman por otro hostia el narrador está estaría guapísimo igual superman podría estar guay del narrador también o harley queen harley queen puede molar del narrador wow que pasó ahí ok pam pam hacemos asá asá uy qué cabrón dios mío ese combo es que me me encanta tío necesito unas caras tío por aquí qué cabrón qué bien lo ha hecho pero bueno se ha muerto por ello lo que pasa es que yo iba yo tenía menos porcentaje que él no ha vuelto joder qué pesado ahí va gracias shaggy tío vamos igual oh oh dios vale shaggy uy si te pillo bueno cuidao no diana oh y se muere y se muere el otro y se muere superman tremendo gente quién puede un pinchito más o superman el pinchito de una niña obviamente chavales buenas aria tío como me mola aria cada partida que juego con aria es como la otra más la última de verdad gente última ultimísima vale que son ya hay cuarto pim pim pam si bueno es muy intensita con sus frases también te lo digo también te lo digo uno de tres que uno de tres yo le voy a guardar espaldas aria mola porque es rápido pero es rápida hace un hace una cantidad de combos brutal yo creo que fin ocupa nerf no creo no creo no creo que fin necesite un nerf la verdad el bugs uni igual es el único ahora mismo que creo que está muy fuerte pum 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 lo que pasa es que no me gusta mucho jugarlo la verdad vale oro casmacho a mi me gusta mucho aria pero es algo complicada si pero cuando ya empiezas a entenderla perfectamente es espectacular y lo de paralizar a la peña cuidado eh cuidado que aquí tiene una batman va va última partida de verdad gente nerf al gigante de hierro tampoco creo que necesite el gigante de hierro un nerf la verdad es super grande super tosco aria se lo merienda al gigante de hierro es tío es que empezamos y le he hecho ya 20 de daño tío bueno ellos son mis 30 pero vale te he sacado de ahí harley no me dirás que no soy buena onda mierda mierda haces lo mismo eh bien gracias harley me gusta mucho esa frase dios mio harley tengo un regalito su cerca caballero ahora miro sub gente oh dos doble sub ah vale pero es es casi la lía este vale se se va la mierda perdón gente soy mal tengo muy mal genio ya lo siento no puede ser que hayas caído de nuevo ahí que buena es harley para los apers pero bueno la verdad es que vamos ganando por bastante eh no no bueno si por bastante que buena fin que buena fin garen garen para que pide que pide revancha que esta estaba esta siendo muy guapa muy buenas frases las de Bugs Bunny con Aria patético patético vaya puto no harley donde te sentaste que cobarde tío ojalá poder darle al Bugs bueno harley lo ha hecho bien lo pasa es que se ha rajado tiene miedito tiene miedito muchas gracias a Uriel pausa por ese surprise bienvenidísimo Uriel a la religión de los magicars tío pues en nada subo esto gracias a Aria estoy pideando esto bastante fino pero en fin gente ya es la hora debo marchar guay mañana completamos el pase de batalla mañana completamos el pase de batalla como me mola Aria tío de verdad ves personaje del puto juego es super divertido de usar y super útil bueno hasta el jugador tienes vídeo en el canal y todo pues gente vamos a dejarlo por aquí yo os voy a dejar ahora mismo con mira con Daz que está aquí hace mucho que nos hacemos raid a Daz nos vemos en agosto nos vemos en agosto Daz se va no los tengo con Daz os voy a dejar con Migler gente que Migler está jugando al Splatoon 2 o sea me habéis visto jugar a mi Splatoon ahora vais a ver un juego totalmente distinto se ve que Daz se va de vacaciones nos dejo con Migler gente Migler es muy bueno jugando al al Splatoon mucho mejor que yo obviamente yo empiezo a jugar ayer pero Migler es competitivo así que nada chat os dejo por aquí yo estoy viendo cosas y ni siquiera entiendo así que os dejo por aquí con Migler y nosotros nos vemos mañana chat mañana subday especial habrá un parón del subday pero mañana habrá subday gordo con 3 juegos de subs chat chat